La Biblia está repleta de demonios. Aquí acaba el camino. Señor Switzer, ¿cómo está? Es un placer, Cotton Marcus. Mi mujer murió hace dos años. Fue traumático para Nelly. ¿Estabais muy unidas? Sí, era mi mejor amiga. No sé cómo se ha hecho con ella el diablo. Nelly, ¿me oyes? Sí. Bien, no estés nerviosa. ¿Qué es? Me está atravesando la piel. Por favor, ayúdame. Sáquemelo. Deja que venga. Nell. ¿Dónde está Nell? En el fuego. Gatito, gatito. ¿Ven? Dios mío. Apaga el fuego. Vámonos de aquí. Si usted no puede salvarle el alma a mi hija, lo haré yo. Corre, corre. Yo te lo ordeno, abandona a esta joven. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y la sangre que derramó por ella. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas. Apáguela. 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 Apáguela.